Seguramente se estarán preguntando por qué Shormani está subiendo un nuevo video, que genial, pero básicamente lo estoy subiendo porque conseguí esto, el timón del Kraken. Para el que no lo sepa, estoy jugando Assassin's Creed Rogue y algunas misiones complicadas de hacer, pero esta es la más complicada historia de todas. Se consigue de esta manera, se obtiene al completar todas las batallas legendarias. Me rompí la cara haciendo esto, literal, güey, me rompí la cara. Sí, y no es click, porque aquí está el mascarón de Kraken que se consigue haciendo exactamente lo mismo. También conseguí las velas de Kraken, que se consigue exactamente haciendo lo mismo. Bueno, para finalizar, también tengo la armadura vikinga. Y también tengo todo el mapa completado. Sí, ahí todo azul, todo perfecto. Vamos al siguiente lugar. Ah, no, no. Nueva York no lo tengo completado porque es muy difícil completar. Pero, de ahí sí, tengo River Valley también. Aquí está todo. Los cobres son cosas que se van en islas y así, pero no me interesan mucho, así que mejor los deje. Aquí está todo completado al máximo. Y bueno, me emisioné un poco con este juego. Estoy consiguiendo las pistolas de chispas, que creo que así se llama. Y las espadas del Tairi, que son las más fuertes para mí, porque son las más fuertes, según yo, porque son buenas. Y bueno, ya está. Me las saco. Ahora sí me las saco. Adiós.